Tor es un navegador diferente a Chrome o Internet Explorer. Para bien o para mal, este navegador protege la identidad de sus usuarios en la web utilizando criptografía y relevos para mantener sus usuarios anónimos ante los ojos del gobierno y del mundo. Tor abre la puerta para acceder a la red oscura o profunda, un lugar sin límites y el cual pedófilos, abusadores y terroristas han aprovechado para navegar sin miedo de ser hallados. ISIS encuentra algún simpatizante a través de Twitter y le piden que utilicen un sistema encriptado. Entonces es como perder una aguja en un pajar. Y nosotros sabemos que estas son las personas peligrosas. Por lo que expertos advierten a aquellos curiosos a que no entren a este sitio sin tener un experto de computadores al lado, ya que podrían ser fichados. Yo creo que todos los que se meten a Tor, directa o indirectamente, empiezan a caer en listas. Por su parte, el creador del navegador Paul Syverson dice que al final del día la gente utiliza las herramientas a su disposición como ellos quieran. A mí no me gusta cuando la gente utiliza mi tecnología para hacer cosas malas, pero sería igual si yo creaba un martillo y alguien lo utiliza para un acto de violencia, o si diseñara los baúles de los autos y la gente los utiliza para transportar armas o drogas. Él agrega que las personas que buscan hacer el mal tienen muchas alternativas y formas de lograr sus metas. Las personas que sí necesitan esta tecnología son los activistas, periodistas y personas que buscan privacidad, por lo que el creador de esta tecnología, 20 años más tarde, solo piensa en su expansión. Yo estaría muy contento si Tor parara de existir, porque el Internet ha asumido las propiedades y el sistema encriptado de Tor, y entonces esa forma secreta y segura de navegar ya no se llama Tor, sino que simplemente se llamaría la red de Internet. Por lo que ahora, más que nunca, es sumamente importante informarse y hablar de la seguridad cibernética en casa. Habla con sus hijos, involúcrese. Nosotros podemos diseñar una cantidad de tecnologías para proteger a los menores, y a veces funcionan y a veces no. Así que lo más importante es estar comprometido con ellos. Catalina Villegas, Noticias Univisión.